¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero esto creo que se despliega y queda más grande Quiero colgarlo aquí Ya le he hecho hasta un sitio para colgarlo Y pues no sé cómo voy a abrir ahora Ah, mira, sí, se abre de puta madre ¡Perfecto! Voy a sentarme en la silla Porque esto se tiene que mirar bien, ¿vale? Es un calendario exclusivo de Estados Unidos Pero como os he comentado Hay tiendas que lo venden aquí en España y tal Pero es importado, ¿vale? El calendario está en inglés Y cada mes incluye imágenes de los diferentes mapas de zombies Teóricamente este calendario empezó a distribuirse en julio ¿Vale? Por lo que tiene los meses a partir de julio Pero yo lo he comprado en noviembre Así que me como los otros meses Y pues tengo julio Únicamente, o sea Me como desde julio hasta noviembre Y pues empezaré ahora en noviembre Que con la salida de Black Ops 3 Esto me viene de puta madre Porque podemos marcar los días En los que iniciaremos Y en los que salen los DLCs No, o sea, esto no lo toco ni de coña ¿Qué es lo que tenemos? ¿Vale? Vemos que, bueno Modo de Dead, Origins Bueno, hay imágenes Está de Shangri-La Hay una imagen que me han dicho de Shangri-La Que es distinta Me lo dijo Bright Y que se rumorea de que De que por esa imagen puede haber un remake de Shangri-La Así que ahora lo veremos Esto es teórica mama Esto teóricamente se cuelga Por aquí, creo No sé cómo lo colgaré Tendré que poner un clavo más pequeño Por lo que acabo de ver Pero mirad Esto es septiembre de 2016, creo De septiembre a octubre Bueno Hay un montón de meses aquí Me cago Bueno, aquí New Moon Fisquad Moon Bueno El primer mes, ¿vale? Septiembre, noviembre O sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre Pero no sé de qué año Porque no te pone el año No sé si es que empezará Ah, de 2015 Vale, o sea, es de este año Pues de puta madre Hay alguna especie de cartón Que no sé si esto se saca Si esto se saca Vale, pues de septiembre a diciembre Tenemos Origins, ¿vale? Es un mes especial Origins Ah, lo tenemos aquí Es oficial de Treyarch, ¿vale? Deciros que es oficial de Treyarch Aquí detrás lo pone Activision y Treyarch Así que que no se engañen Que es oficial de Treyarch Primer mes Primer mes Bueno, si ha abierto Es más grande La verdad Primer mes Tenemos Origins Segundo mes Bueno, aquí es donde empieza todo No entiendo muy bien esto ¿Vale? Ah, sí, estos son los meses que quedan De este año ¿Vale? Son los meses que quedan De 2015 Y a partir de aquí empieza 2016 Que ya es uno para cada mes ¿Vale? Tenemos Enero de 2016 Con Moe of the Dead Que hay una imagen Que es nueva Esta imagen es O sea Esta de la izquierda Es nueva Que pone acá atrás Ahí la de la derecha Ya se había visto Pero la de la izquierda Diría que es nueva O al menos yo no la he visto En ningún lado Qué chulo Tenemos Febrero Y hay como Bueno, es Origins Y The Rise Ah, no Moon Moon Origins Sí, Moon y Origins Que no sé por qué O sea, no sé qué pinta aquí Moon Creo que es Moon O sea, es Moon Sí, es Moon Porque aquí le están disparando Con las Waveman Moon Moe of the Dead Que está quemado O sea ¿Eh? ¿Esto es una imagen nueva? O algo No sé O sea, no ¿Veis que en Origins Hay fuego? O sea, es como si estuviera Y aquí hay una especie de bosque Que se está quemando Mmm Interesante esto, eh Interesante Y bueno, pues la otra imagen de Origins No tiene ningún misterio Es de la primera sala Tenemos Marzo Marzo tenemos Tranchit Oh my god Tranchit Bueno, únicamente le dedican una imagen Que esta también se había visto Desde, pues, el inicio Ahí lo veis Tranchit Marzo Abril Vale, abril Esto es Shangri-La Esta imagen Supongo que esta será la imagen Que dicen del remake De Shangri-La Mmm, pues esta imagen no se había visto, eh Y los zombies claramente se ve que es un zombie de Shangri-La La cámara no sé si se apreciará Pero este zombie de aquí abajo Y este zombie es el mismo tipo de zombie Y la imagen está Cuanto menos curiosa, eh Cuanto menos curiosa esta imagen Habrá que analizarla un poquillo, eh Uh, no sé, no sé Abril Mario Nacktown Madre mía Nacktown Pero si esta ultra destruido Pero esto que es Pero esto que es Lol Esta es, eh Creo que es un Creo que es un dibujo, vale O sea, esta no creo que sea de un mapa de remake de Nacktown Zombies Pero está muy curioso, eh Me cago en Fijaros O sea, está ultra mega destruido Nacktown Que prácticamente no se puede jugar Ni subir a los sitios Qué chulo, qué chulo Qué chula esta imagen, chaval Qué chulo Está súper chula la imagen Vamos al siguiente mes Que es junio Bueno, tenemos Shangri-La No había salido Shangri-La antes Esta supongo que será la imagen A la que se me refirió Pride Lol Lol No sé Y el otro mes, ¿cuál era? El otro también era Shangri-La Es que te pone el nombre No, aquí no puso ningún tipo de nombre Pero esto también es Shangri-La Mmm Qué raro, ¿no? Me resulta un poco extraño Bueno, Nacktown Shangri-La El mes de junio Quiero ver A ver cuál es mi mes de Mi cumpleaños en julio A ver si A ver en qué mes cae O sea, ¿en qué mapa cae? Cae Bueno, en las bebidas Bueno, no está mal No cae mi mes Julio caen bebidas Que no me voy a quejar, ¿no? Porque están Pues las bebidas es En las cosas más importantes De zombies Y fijaros que Pues están Ultra, ultra Chetadas Mama Qué chulo Vamos A agosto En agosto Tenemos Shinonuma Y es igual En Shinonuma Hay una imagen En cada mierda de estas Que se ve como más realista Como si fuera de algún tipo de remake O algo Se ve como más cambiado ¿Veis que ahí? Pues está la cabaña Súper ardiendo No sé, chavales O sea, esto es Cuanto menos curioso Ya sabemos Cómo estrellan Y pues le da por meter muchos easteries ¿Quién sabe si en alguna de estas imágenes De estos post-postes Hay algún easterie escondido, ¿no? ¿Quién sabe? Buriet Porque por ejemplo en Buriet Esta imagen igual, ¿no? Se ve como muy... Como diferente, ¿no? O sea, se ve diferente Más brillante Ni idea, chavales Se ve diferente Tenemos la postal esta Que la habíamos visto Buriet Septiembre ¿Qué más? ¿Qué más? Noviembre Love of the Dead Madre mía Qué chulo, chaval O sea, está chulísimo Mirad Mama Me encanta Me encanta este calendario Me encanta Nos hemos saltado ¿O octubre? O ya lo hemos cogido Nos lo hemos saltado, creo Si no Me lo he saltado Bueno, tenemos Ascension Que no entiendo muy bien Por qué te ponen los nombres De los mapas Si después hay una imagen de Moon ¿Y eso? Ah, eso es Ascension Se ve muy remakeable también, ¿eh? Las imágenes Madre mía Son imágenes muy... Así es Hacerlo Curradas, ¿eh? Moon Ir Pues nos pone Ascension No sé, podría que pusiera Moon Ascension o algo así Pero octubre lo veis Noviembre ya hemos visto Modos de Death Y por último de diciembre Que no sé si hay otra No, no hay otra Por último de diciembre Die Rise Que también está pues Súper, súper, súper chulo Me encanta Está brutal, de verdad O sea, está Está brutal este calendario, ¿eh? Está muy, muy brutal No sé cómo lo voy a acordar Porque el anillo Esto es más pequeño De lo que yo tenía previsto Pero está Súper, súper brutal Mira, o sea Bueno, pues nada más, chavales Aquí tenemos el Bueno, yo iba a decir póster Calendario, vale Calendario Que no se te vaya la pinza Y bueno, pues yo creo que esconde bastantes misterios De este calendario Sinceramente Bueno, porque Sinceramente creo que esconde bastantes Bastantes secretos De este calendario Es que hay imágenes que, vale Se ven claramente Que pueden estar retocadas Únicamente para el Calendario Pero hay otras imágenes Que me parecen como más posibles De remakes, ¿no? Yo qué sé Con todo esto de Black Ops 3 Que se acerca ya El Black Ops 3 Que podemos tener Por aquí remakes No lo sé, gente O sea, lo único que quiero pensar Es que aquí dentro O sea, lo único que quiero pensar Es que aquí dentro Haya por favor algún Algún secreto escondido Y que haya algún Así como de remakes Nada más por mi parte, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Reventa La oportunidad de like Suscribiros Al canal si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!